Hola a todos y bienvenidos a El Salvador Extremo. El pasado fin de semana, entre el 8 y el 9 de junio, se llevó a cabo la tercera fecha del Campeonato Nacional de Cartismo desde el cartódromo de la pista Galicia, 1200 metros de pura adrenalina. Esta fecha contó con la participación de más de 30 pilotos de distintos países, incluidos Guatemala, Honduras, México, Panamá, Estados Unidos y por supuesto El Salvador. En el evento compitieron diferentes categorías que hicieron vibrar a pura velocidad en reñidos hits. El circuito ubicado en Aguachapán fue el escenario perfecto donde las emociones no se hicieron esperar. Y es que estos compactos bólidos alcanzan velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Pilotos de diversas edades compitieron, incluidos los más pequeños en la categoría Cadete A. Una integración que permite la participación desde los 10 años de edad. En las demás clases, los pilotos, tanto adultos como jóvenes, también ofrecieron un espectáculo impresionante. La fecha estuvo marcada por la cordialidad, la camaradería y el deportivismo, demostrando que en todo deporte el respeto es lo que debe prevalecer. Estos valores hacen de la comunidad del cartismo una gran familia, a la cual todos están invitados para presenciar estos impresionantes duelos de automovilismo. Cabe destacar que de esta disciplina emergen los talentos que en el futuro darán mucho que hablar en el mundo motor, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Los resultados de la fecha fueron los siguientes. En categoría Cadete A, Roberto Arango se quedó con el primer lugar, seguido de Carlos Querez y Federico Pacas. En la categoría T4 Light, el podio se lo llevaron Fernando Weiler en primero, Santiago Pogmi en segundo y Tito Gutiérrez en tercero. El podio de la categoría T4 Heavy estuvo compuesta por Raúl Carrillo en el primer lugar, Wilkom Weiler en el segundo y Rudy Arenal en el tercero. En la categoría Vortex Junior, Napo Serrano se llevó el primer lugar, seguido de Juan Pablo Tarassi y Noé Medina. En la categoría Vortex Senior, el podio está compuesto por Eduardo Canizales, Alex Mendoza y en tercer lugar, Toño Haspum. En la categoría Vortex Master, el podio está compuesto por Alberto Guerrero en primer lugar, Giovanni Lobo y Sebastián Rodríguez en segundo y Douglas Bell en tercero. La invitación está abierta para que usted y su familia y amigos asistan a la próxima fecha de Cartismo, un evento totalmente familiar y abierto al público. Se trata de una opción más de sano esparcimiento en El Salvador. Estén atentos a nuestras notificaciones donde estaremos dando a conocer la fecha del próximo evento. Por el momento esto es todo. Estaremos siguiendo de cerca el acontecer en el mundo motor y demás deportes alternativos y se los estaremos compartiendo en futuras entregas. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones y la campanita para más contenido de Grow Media El Salvador. Comenta, comparte y si deseas apoyar a este canal puedes hacerlo por medio del botón de gracias y Paypal. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Gracias!